¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa receta que estoy segura que les va a encantar. Es una ensalada de coditos con pollo, realmente queda exquisita, tiene vegetales, es fresca, para esta temporada de calor queda perfecta y se puede consumir de diferentes formas. Realmente son pocos ingredientes, muchos de estos pueden variar y se podrán poner y quitar dependiendo de tu gusto. Para esto vamos a necesitar obviamente pasta, vamos a necesitar pasta en forma de coditos, puede ser de la marca que tú prefieras, aquí tenemos una libra que vendría siendo 450 gramos de coditos pequeños. Ocuparemos una pechuga grande, ya está cocida y desmenuzada, también ya la tenemos a temperatura ambiente. En cuanto a los vegetales vamos a necesitar un brócoli, este está crudo y en sí es la mitad de un racimo de brócoli. Yo estoy ocupando una zanahoria grande y también vamos a ocupar una papa grande, puede ser amarilla, puede ser russet, puede ser roja, la que tú prefieras y estos ingredientes podrán ser al gusto. Vamos a ocupar también chícharos al gusto, yo estoy utilizando de los que vienen enlatados pero puedes utilizar también de los congelados. Ocuparemos mayonesa, no importa la marca, la que más te gusta, la que tenga un buen sabor. Ocuparemos también crema, crema ácida o crema acidificada, crema lala, también al gusto, yo estoy utilizando tres cucharadas. Ocuparemos también cantidad al gusto de chiles en vinagre y un poquito del vinagre también para que le dé un buen sabor. Para sazonar vamos a necesitar un poco de sal y un poco de pimienta negra molida al gusto. Para comenzar con el proceso comenzaremos a pelar nuestra zanahoria, ya pelada la vamos a cortar en trocitos finos. Eso también lo puedes suplantar si te gusta utilizar o no tienes mucho tiempo para hacer esta receta, puedes utilizar de la zanahoria que ya viene cocida, de la que viene en bolsa congelada o la que viene enlatada, eso es totalmente al gusto. Ya que tengamos nuestra zanahoria lista, ahora sí vamos a poner a cocer nuestra pasta. Para esto yo nada más le pongo un poco de sal y la agrego en el agua caliente. Recuerda que siempre te he recomendado que leas las instrucciones del fabricante, ya que los tiempos de cocción pueden variar o lo puedes hacer como tú lo haces regularmente. Mientras ya nuestra pasta se esté cocinando, por otro lado en una cazuelita con agua caliente vamos a ponerle un poquito de sal y vamos a agregar ahí la zanahoria la cual hemos picado. Recuerda que debe de estar ya caliente el agua para que la cocción sea más rápida. Mientras empieza a cocinar nuestra zanahoria vamos a seguir con el siguiente vegetal que es la papa, vamos a pelarla y a cortarla en cubitos también del mismo tamaño o cortarla finamente. Ya que la tengamos lista toda la papa, recuerda que pueden ser en cantidades al gusto, vamos a vaciarla con la zanahoria la cual ya la zanahoria ha estado ahí por unos dos minutos en el agua caliente. Regresamos a nuestra pasta la cual ya está al punto, vamos a drenarla y la dejaremos reposar a que agarre el tiempo o que se atempere un poquito, que se le quita lo caliente. La vamos a reservar y vamos a continuar ya con nuestro brócoli. El brócoli solamente utilizaremos la parte de arriba y vamos a estarla o cortarla en pequeños pedacitos sin perder la forma del brócoli. Ya teniendo esto lo vamos a agregar también a lo que es la papa y la zanahoria la cual ya ha tenido ahí desde que agregamos lo que es la papa ha tenido unos cuatro a cinco minutos. Vamos a agregar lo que es el brócoli y ahora sí vamos a esperar hasta que nuestra zanahoria y nuestra papa estén cocidas ya que recuerda que el brócoli realmente se coce muy muy rápido y sobre todo si son en pedazos pequeños mucho más rápido. Ya teniendo todas las verduras cocidas vamos a drenar esta agua y vamos a también a dejar que se empiecen a temperar un poquito. Después en un platón o en un lugar en donde ya vayas a tener tu ensalada vamos a vaciar nuestra pasta la cual está ya drenada nada nada de agua. Vamos a agregarle ahí el pollo. Le vamos a agregar arriba un poquito de sal y un poquito de pimienta. A mí me gusta hacerlo arriba del pollo ya que es el pollo al que tenemos que ponerle un poquito más de sabor. Después de esto le vamos a agregar las verduras las cuales ya están un poquito más atemperadas. Le ponemos también los chícharos y le ponemos los chiles los cuales hemos troceado un poquito. Vamos a agregar la mayonesa. La mayonesa será totalmente al gusto. Yo comienzo agregándole solo seis cucharadas. Vamos a agregar también la crema y vamos a revolver un poco. Al momento de que tú empieces a revolver te darás cuenta si le hace falta agregar un poco más de mayonesa. Si tú lo ves un poquito más seco si lo quieres más cremoso le puedes agregar un poquito más de crema. Estas cantidades son totalmente al gusto. Vamos en esta ocasión yo agregué cuatro cucharadas más. En total agregué diez cucharadas de mayonesa y le agregué media taza de vinagre de los chiles. De los chiles que ya vienen enlatados o en escabeche. Revolvemos, probamos. Si es necesario agregamos un poquito más de sal o un poquito más de pimienta o lo que tú creas que le haga falta para que esté bien en consistencia y en sabor. Metemos a refrigerar por lo menos una hora. Esto es porque nuestra ensalada es fría, se come o tiene un mejor sabor cuando ya se ha reposado un poco en el refri ya que eso también le ayuda a la consistencia. Ahora sí ya sería totalmente lista o solamente la revolvemos un poquito y estará lista para que la podamos consumir. La puedes consumir así solita, la puedes consumir con galletitas saladas como una botanita o en tostadas que también queda muy muy rica. Especial para esas ocasiones en las que no queremos abrumarnos con cosas muy muy complicadas que es pasar muchas horas en la cocina cocinando algo y muriéndonos de calor al estar cocinando en estas temporadas. O también para cuando queremos hacer algo para consumir en el parque, para llevar un compartir que vamos a llevarlo a un lugar en donde no hay donde calentar, para un picnic, para cualquier salida que nosotros tengamos. Esta es una excelente ensalada como plato principal por decirlo de alguna forma puedes servirlo con tostadas o también puedes eliminar lo que es el pollo y servir únicamente la ensalada fresca con la pasta y las verduras obviamente haciendo todo exactamente igual solamente quitándole el pollo y te sirve perfecto como un acompañante para milanesas, carne asada o con lo que tú prefieras. Te envío muchísimos besos y en especial le envío un gran saludo y un beso a mi amiga Anaí Negrete que fue la que me compartió esta receta. Con ella fue con quien probé esta ensalada y quedé totalmente enamorada. Le agradezco mucho el que ella me la haya querido compartir para yo con ustedes podérsela compartir y todos puedan disfrutarla. Si haces esta receta o cualquier otra del canal me puedes enviar las fotos a mis redes sociales, te las dejo aquí en pantalla y te las dejo abajito en la cajita de información. Si este es el primer vídeo que ves de mi canal, mi nombre es Lizzy y subo vídeos los días jueves. Te invito a que te suscribas dándole clic aquí abajito en el botón rojo de suscribirte y no te olvides activar las notificaciones dándole clic en la campanita para que el sistema te avise cada que subo una nueva receta. Escríbeme aquí en los comentarios con qué se te antoja más comer esta ensalada así solito, en tostadas o con galletitas. Nos vemos a la próxima, cuídate mucho, te envío muchísimos besos y muchísimas bendiciones. Bye! Chau! 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 Chau!